Alejandro Moreno, actual gobernador de Campeche, hizo oficial su destape para competir por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, esto en el marco de la quinta sesión ordinaria del Consejo Estatal del PRI en Campeche. Durante su discurso, el actual titular del Ejecutivo, Moreno Cárdenas pidió permiso a la militancia campechana para que cuando salga la convocatoria participe por la presidencia del CEN del PRI para el periodo 2019-2023. Les quiero pedir permiso al PRI estatal, a todos los PRIistas de Campeche, para que cuando salga la convocatoria de nuestro partido, yo me pueda registrar para competir la dirigencia nacional del PRI. Muchas gracias. Y por eso, y por eso les pregunto a todos ustedes si me dan permiso de registrarme con mi compañero de fórmula. Con voz enérgica, el mandatario campechano exclamó que el actual partido que gobierna México tan solo es un ave de paso, mientras que el PRI es un partido consolidado y es representado con los símbolos de la nación. Y que se escuche claro, que aquí cumplimos un liderazgo firme y comprometido. Con claridad lo digo, Morena nació ayer, gobierna hoy y mañana se irá. Morena es un ave de paso, el PRI es el águile en el centro de la bandera nacional. Nuestros colores son los colores de la nación, son los colores del pueblo de México. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Channel. Eclipse, televisión digital.